¿Qué tal mi gente? Les saluda a su amigo Alfredo Ríos, el Comander, en un episodio más de El Diario del Comander. Tequila Don Julio 70, acompañado de hierba, pisteando en los arrancones, que suenen los corridones, luego mete a los barras... Estoy súper contento de compartir este video con ustedes porque para mí es un día muy especial. Acabo de recibir mi placa de los 100,000 suscriptores y quiero platicarles un poco de qué fue lo que pasó con esta placa. Ahí les va, chiquense esto. Esta es la placa de los 100,000 suscriptores y esto se lo debo solamente a ustedes. Para mí esto es un día muy especial, ¿por qué? Porque mi placa, mi placa la mandaron para África. Por una razón que desconozco, mi placa la mandaron hasta África. Entonces, mi placa estuvo perdida por alrededor de cinco meses. Entonces, por fin, hasta el día de hoy llegó mi placa, lo cual me pone muy contento porque esto, esto solamente es gracias a ustedes. Después de pasearse por África, creo que la mandaron hasta China porque estaba extraviada. Luego la regresan nuevamente a Estados Unidos para después regresarla hasta mi tierra natal, Culiacán. Y pues aquí está, aquí está mi placa de los 100,000 suscriptores, lo cual me pone muy, muy contento. Esta plaquita es solamente gracias a ustedes. Cuando llegan las placas, llegan en unas cajitas como estas. Aquí traigo mi madre por el pastel. En unas cajitas como estas, entonces llega la placa y dice, todo esto se refiere a que nos fuimos de uno a, de cero a 100,000 suscriptores. Esta es, esta es la cajita donde llegan las placas. Ahora llegó, ya de los 100,000 suscriptores. Para mí, esto es muy importante porque lo hicimos en muy poco tiempo. Bueno, lo hicieron ustedes en muy poco tiempo. Sin duda alguna va a ser algo, algo muy importante y muy representativo para mi oficina. Aquí está su placa, es placa suya de los 100,000 suscriptores. Gracias a todo mi equipo de trabajo, gracias a los camarógrafos, gracias a toda la gente que hizo posible que esta placa llegara y que estos numeritos sobre todo subieran de cero a 100,000 suscriptores. Pero, les platico que después de los 100,000 suscriptores no pudimos festejar por el tema que no teníamos la placa. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos y estamos ahorita en los 300, 310,000 suscriptores. Entonces, me pone muy contento. Y por eso, alguien me mandó regalar este pastelito, perdón que ya lo madría, ¿no? Este precioso pastel, donde también se lo dedico a ustedes porque estamos arriba, arriba de los 300,000 suscriptores, ya con 310,000. Entonces, me pone muy, muy contento, la verdad. Desde que empezamos en este canal, ya regalamos un iPhone, ya con este, con este, con nuestra placa, ya con 300,000 suscriptores, voy a regalarles mi caballo. Y en el próximo video, ahora sí les voy a decir quién es el ganador de este, de este precioso caballo. Por cierto, voy a aprovechar para chingarme un pedacito de pastel. Yo soy muy pastelero, entonces si me lo regalaron, desde luego, desde luegoísimo que sí tengo que ponerle una resia, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Me hace pensar en los días que empecé. A pesar de que no son muchos suscriptores, bueno, para mí son bastantes, ¿no? Bueno, tenemos muchas ganas de mostrar una parte, solo una parte de lo que hacemos y de lo que somos. Poco a poco fuimos desarrollando este canal, haciendo el contenido que nosotros creemos que les pueda gustar. A mí realmente me pone muy, muy contento llegar de cero a 300,000 suscriptores. Ya 310,000 suscriptores, la verdad, parece fácil, pero la verdad que nos ha costado mucho trabajo llegar a ustedes y haciendo lo que más nos gusta. Yo ya tengo una placa de arriba del millón de suscriptores, pero es en mi canal del Commander, en el canal de música, donde he cosechado éxitos como el papel cambió, soy de rancho, trato de muerte, malditas ganas, el toro viejo. Entonces, pero esto para mí realmente es nuevo, es diferente, ¿por qué? Porque aquí decidí compartir parte de mi vida, solamente parte de mi vida. Entonces, para mí estos 300,000 suscriptores significan demasiado. Gracias, gracias a ustedes desde luego. Me han acompañado cuando jugamos carreras con uno de mis caballos y el Marquís. Cuando cambié la GMC, mi Raptor por esta nueva GMC. Muchas cosas que he hecho, obviamente nunca las había hecho, pero para mí es muy importante. Todo lo que tú comentas, todo lo que tú haces, estoy en realidad muy, muy agradecido con toda mi gente de Centroamérica, la gente de Sudamérica, la gente que se encuentra en España, la gente de todo Estados Unidos, por cierto, nos escribe mucha gente de Los Ángeles, mucha gente de Phoenix, de Nueva York, de Chicago. Lo que yo estoy sumamente agradecido con todos ustedes, por todo ese bendito apoyo que nos dan. La verdad es que no ha sido nada, nada fácil. Hay que grabar, hay que volver a grabar, a veces el sonido no funciona, a veces hay que cortar algunas imágenes, no nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo mío es hacer música, estoy dedicado 100% a la música. Entonces, para mí esto es nuevo, más sin embargo, ver que ustedes comentan, ver que ustedes comparten, eso para mí es muy importante y muy, muy satisfactorio como lo es esta preciosa placa. Cuidamos muy pocos aspectos, la verdad, cuidamos que si esto, que si lo que hay atrás, que si... Tratamos de hacerlo más natural. ¿Por qué? Porque yo quería compartirlo así de esta manera, sin mucha edición, a veces con ruido exterior, a veces con... pues sin una escenografía, eso es lo que yo quería compartir, eso es lo que he querido hacer. Lo hemos estado haciendo con mucho, con mucho gusto para todos ustedes. En otro video acabo de mencionar que mi hija recién se infectó de COVID, gracias a Dios está muy bien. Quiero compartir un poco más, pero para mí esto, esto es un muy buen inicio. Ustedes lo saben, en una ocasión compartimos cuando jugamos carreras con mi Razer y un caballo mío, el Razer no servía, para mí fue bastante divertido porque llevaba a uno de mis hijos, mi hijo Alfredo, que ya quiere que compre un Razer, bueno, que quiere que compre el Can-Am. Yo por su edad, la realidad es que no me he animado, pero bueno, en algún momento, en algún momento, pudiera compartir esa parte. Otra de las cosas que quería compartirles son nuestras giras. Lamentablemente debido al COVID no hemos arrancado, pero en cuanto arranquemos seguramente, voy a compartir lo que hacemos detrás del escenario, lo que hacemos al terminar el show, a dónde nos vamos a cenar, a dónde nos vamos a comer. Los vuelos que parece demasiado fácil, pero esta carrera es muy satisfactoria, pero si hay mucho trabajo detrás de solamente salir al escenario. Pero todo ese trabajo, todo ese trabajo por ustedes vale la pena. Si se dan cuenta, bueno, este me lo regalaron, ¿no? Si se dan cuenta, solamente, ya sé que si se dan cuenta, ¿no? Porque están en todo. Me mandaron este pastel, gracias a quien me lo regaló. Me traje un cuchillo, me traje una cuchara, y dije yo, me voy a llevar mi placa para compartírselas a todos mis seguidores. Les decía que quiero compartirles cuando estemos en los shows, quiero compartirles cuando estemos haciendo muchas cosas que tal vez, más o menos se imaginan, pero quiero compartirlos yo con mi cámara para que ustedes vean lo que hacemos en el trabajo del Commander y ahora, ahora aquí en este nuevo canal, el diario del Commander. Gracias a todos mis seguidores, a mis 310 mil seguidores. Ahorita solamente se reflejan 100 mil en esta placa porque ya les había mencionado que me llegó retrasado, pero acá en mi pastel dice que vamos arriba de 310 mil suscriptores. Gracias por todo su apoyo. Ya saben que los quiero mucho. Les voy a regalar este caballo con mucho cariño, la neta, con mucho cariño. Espero que lo disfruten, espero que lo tengan mucho tiempo porque es un caballo que yo quiero mucho. Pero también les voy a hacer muchos regalos. Está pendiente de regalarles un iPhone. Igual la manera de participar es compartiendo, comentando y suscribirte a este tu canal. Los quiero mucho, la verdad que estoy muy emocionado por estos 100 mil que fueron hace meses y por estos 300 mil de un pastel que ya casi me lo acabo. Deseo que sigan disfrutando porque lo hago de todo corazón. Lo hago para ustedes, parece que no, pero si me esfuerzo un chingo. Los quiero mucho, gracias a todos mis seguidores. Y por cierto, estamos estrenando intro. Gracias a ti que estás detrás del celular, que estás detrás de la pantalla, que estás detrás de tu computadora. Gracias, gracias por este apoyo. Gracias a ti. A toda esa gente que me ha estado preguntando por el Marquis hoy, a Alfredo, que el Marquis ya lo vamos a arreglar. La verdad que he estado muy ocupado haciendo música para ustedes. Entonces, recuerden que acabamos de estrenar una canción que se llama 100% Sinaloense y también estrenamos la canción de mi compa Lefty por la misma tierra, un dueto que hicimos ahí que está muy fregón. Gracias por todo su apoyo. Puedes escuchar mi música en todas las plataformas digitales. Gracias por estos 100 mil que en su momento y hace meses ustedes lo lograron, pero ahora acaban de lograr 300 mil suscriptores. Gracias por todo su apoyo. Su amigo Alfredo Ríos, el comandante. Comparte, suscríbete y comenta. ¡Saludos! ¡Suscríbete y comenta! Ya saben que no me dejo y si no caiganle al topón... ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! Gracias por ver el video